¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aikorosu comentando y bienvenidos a este vuestro canal de Necrones, Juegos Especialista y Hogar también de Especialista Podcast con sus bargueras donde vemos un montón de compañías alternativas para un montón de juegos y miniaturas. Hoy me gustaría realizar un vídeo explicativo, un vídeo pequeño guía sobre cómo queremos ampliar nuestra parte de los Necrones si hemos comprado una caja, al menos, de la antigua caja de Indomitus. Así que si estás interesado, ya sabes que después de la intro te cuento absolutamente todo lo que necesitas saber. ¡Hola! ¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos y todas bien. Bienvenidos todos a este pequeño vídeo que quería hacer explicativo, que mucha gente está preguntando oye, me he comprado una caja de Indomitus o me he comprado una parte Necrona de la caja de Indomitus o voy a comprarme una, ya que dentro de poco van a estar supuestamente otra vez a la venta one more time. ¿Cómo puedo ampliar mi ejército, ya sea para jugar? No voy a meterme en temas más competitivos o más narrativos. Voy a decir quizás cuáles son las mejores unidades o qué cosas comprar para jugar a más puntitos, es decir, más jugar a llegar a 1500 o 2000 puntos, dependiendo ya de lo que quieras jugar. Todo esto como siempre es algo objetivo, es algo que es mi opinión y es que esto va siempre a cambiar a lo que tú realmente quieras jugar. Antes de nada, agradecerte que estés aquí. Déjame un like si te gustan los necrones, si te gusta el canal y te gusta toda esta información. Pero sobre todo, comparte el vídeo. Es que tengo una manía de decir el directo ya por la costumbre. Y sobre todo, pues suscríbete, si acabas de llegar y te gustan los necrones, que pronto seamos ya los 4000 androides malignos. Bueno, antes de nada, pues hemos comprado quizás una caja de Indomitus, quizás una caja de Indomitus, con pues ya sabéis lo que llevan, pues 20 guerros necrones, llevan los escarabajos, el Splasmancer, los destructores Scorpec, etc. Y me preguntáis, tanto por privado como por directos, cómo puedo ampliar esta caja. Vale, pues si solamente has comprado una, yo te recomendaría que compraras una segunda parte. Esto tiene su parte buena y su parte mala. La parte buena es que los guerreros necron están estupendos ahora. Van a ser, de momento van a ser súper bien jugados porque son bastante guays con el tema de los protocolos de animación. Y aparte, pues que están muy bien, pegan bastante bien. Y con el arma ahora nueva, con ese segador Gauss, que aquí os dejo un vídeo sobre, hablamos sobre los segadores Gauss y sobre los rifles Gauss, de cómo montarlos, cómo utilizarlos. Pues viene muy bien, aparte de que os vienen otros, os vienen más destructores Scorpec, estos nuevos destructores de cuerpo a cuerpo. Y ya podríais tener la unidad de 6, que ahora sería la unidad máxima que se pueda utilizar. También es, lo malo es que os van a sobrar, os van a sobrar, bueno, vais a tener dos Plasmancers, que vais a poder utilizar como si fueran criptas normales. Si no les importa, no vais a jugar así, no creo a que nadie le ponga ningún problema para decir, este es un Plasmancer, este es un Cetomancer, o este es un Psychomancer, si no tenéis todavía la miniatura. Pero quizá, pues van a sobrar, porque dos Overlords no vais a llevar, vais a llevar solamente uno, si es que lo vais a querer llevar. Los reanimadores a lo mejor no vais a llevar ninguno, porque le estáis poniendo una diana directamente para que os lo maten, porque ese más uno a protocolo de reanimación es bastante jugoso, y bastante da miedo a tu compañero, a tu contrincante, de que puedas levantar más fácilmente a los guerreros. Así que bueno, pues, aparte de que están bastante bien los precios de segunda mano, las partes de los Neconers, con lo cual yo te recomiendo que te pilles una segunda parte. Ahora, si no te has pillado la caja de Indomitus, por ejemplo, y quieres empezar con algo sencillo, yo te recomiendo la caja de aquí, la caja de Élites, que por unos 40€, pues tienes unas pequeñas cosas. Tienes guerreros, tienes escarabajos, y tienes el Royal Warden, que está bastante bien, es un personaje que está muy chulo. Aparte de que tienes, que por 40€ también tienes un pequeño inicio de intercesores de asalto de Space Marines y un personaje. Si no, una buena forma es que por 20€ coges a un colega, oye, colega mío, amigo mío de toda la vida, 20€ y yo, si compramos esta cajita entre tú y yo, 20€ cada uno, tú te quedan los marines, yo me quedan los negrones, echamos unas partidas así rápidas, echamos unos jijijis, una caja de unas cervezas, y ya está. Luego, cuando pasa un poco más de tiempo, oye, o en vez de comprarte la caja de edición recluta, oye, y si la caja de, en vez de comprarme la recluta, me compro la de Élites. A ver, son 80€, son buenos, son 40€ tú, son 40€ yo, pero tú tienes motos, los marines, tienes ese personaje tan chulo con el escudo, yo tengo mi Overlord, que lo vas a utilizar bastante, que está súper chulo para poder utilizar la habilidad de mi voluntad será cumplida, y tengo los nuevos Scorpec, Destructores, y tengo los Guerreros, y echamos unas partiditas, echamos unas jijijá, echamos unas cervezas, y tal, y por qué no. ¿Qué diferencia hay entre lo que es la caja de Élites con la caja de Commanders? Con la caja de Comando. En la caja de Comando lo que te viene es directamente el libro gordo, no confundir que no es el mismo libro que te venía en la Indómitus, el libro de la Indómitus era mucho más grueso, y venía con un montón de trasfondo, un montón de historia, un montón de fotos, y un montón de cosas. En este nuevo libro de la caja de Comando, pues te viene el libro más pequeño, pero es el libro per se de reglas, con la red de cruzada, la per se de reglas de narrativo, etc. Pero viene el mismo número de miniaturas, excepto también de que te vienen el tapete para jugar, y un montón de astrografía tipo tuberías. Si lo pillas con un colega, está bien, quizás el que se vaya a quedar con la astrografía, que pague un poquito más, pero está guay. Para empezar. Luego, si ya tenemos... Claro, es que hay que pensar que tenemos la caja de Indómitus, o tenemos la caja de Comando, o tenemos la caja de Élites. Si tienes tiempo y puedes, aún hay tiendas, seguramente hay tiendas que te puedas comprar la caja de Indómitus. Lo que no sé es si vas a poder conseguirla con descuento. Sin descuento eran 155 euros, pero si lo pillas con un colega, sale bastante rentable. Aún así, ya os puedo decir que en sistemas de Wallapop, sistemas de Ebay, sistemas de segunda mano, pues podéis encontrar la parte Necrona bastante bien asequible. Hasta día a día hoy, que ha salido el vídeo, pues hay gente todavía que está comprando la parte Necrona de la caja de Indómitus sobre los 35 a 45 euros, que eso es un precio de genial. Que si tienes que pagar entre máximo 60 euros, sigue siendo un precio súper, súper razonable por el número de viaturas que lleva dentro. Vale, hemos pasado de ahí, ya tenemos la caja de Indómitus, la caja de Comandos, la de Élites, dependiendo de nuestros gustos, que, por ejemplo, vamos a empezar, ¿qué vamos a no hacer? ¿Qué vamos a no hacer? Lo que vamos a no hacer va a ser comprar estas cajas. Esta caja de Guerreros, por 32 euros y medio, creo, 35 euros, no la vamos a comprar. ¿Por qué? Porque te vienen 10 guerreros con 3 escalabajos y no vale la pena. ¿Por qué no vale la pena? Porque por 5 euros más me compro la caja de Élites y tengo un personaje y tengo más marines que puedo, pues, hacerme un segundo ejército, una segunda fuerza pequeña para jugar con un colega, o los puedo regalar, o los puedo vender, o puedo hacerlo que me salga de la punta de la... Ahora sí, paso lo mismo con esta caja también, la caja de los Destructores Scorpec. 42 euros y medio sale exactamente igual. Esta unidad que sale en la caja de Élites que vale por 80 euros, pues, por 40 euros más si la voy a comprar yo solo, o directamente es que me estoy ahorrando 2 euros y medio si la compro con un colega, porque sale 40 euros en la parte de Necrona, tengo Destructores, Guerreros y tengo el Overlord. No sale a cuenta, así que no compres cajas de Guerreros ni compres cajas de Destructores Scorpec. Aún así, aún así, después de todo esto, ¿qué unidades yo te recomiendo? Yo te recomiendo como jugador necrón que puedas comprar. Yo te recomiendo que te compres la caja de Necrowuardias y Pretorianos, porque esta unidad está muy bien. Aparte de que yo personalmente prefiero la Necrowuardia con Espada y con Escudo, ya que ahora se quedan con un ataque más y mejora su armadura por un punto más, si se varían a dos es más por chapa y tendrían una vulnerable de cuadros, con lo cual los hacen bastante más durillos para mantenerse en objetivos y también son picadoras de carne y vienen estupendos. Aparte de que son multicomponentes, es decir, puedes montar o cinco Necrowuardias con Daculus o con Guadaña o el nuevo del nombre cual era y con Espada y con Escudo o te puedes montar una unidad de cinco Pretorianos para ir disparando aunque son a 12 pulgadas y pegando con la Guadaña con ese Daculus y encima vuelan y hacen un montón de cosas así que puedes ir eligiendo pues que al menos una cajita de cinco para ir probándolos y luego ya puedes si quieres puedes ir aumentando hasta la unidad de diez y puedes ir haciendo tus cositas para darle más uno de ataque más uno de fuerza y molan mucho así que yo te recomiendo una cajita de Necrowuardias después de ahí es que ya depende de lo que quieras jugar se han visto listas de un montón de escarabajos con arañas canópticas para ir levantando una araña canóptica por turno así porque sí de gratis te recomendaría también un personaje que es muy utilizado ha sido utilizado durante mucho tiempo y va a ser utilizado durante mucho tiempo también en novena edición y es el Crypt Tecnólogo el Tecnomancer el de toda la vida el que no debo decir más nuevo porque no es el más nuevo pero este que mola mucho con lo que llamamos el patinete porque está guay es un Tecnomancer per se le puedes poner la capa canóptica por 15 puntos más para darle volar y vulnerables de 5 a su alrededor etc y aprovechar también de que si has comprado la caja de Indomitus vas a tener solamente ese Plasmancer que es una bola de rayos de mortales a su alrededor pero si quieres jugar Cryptech Tecnomancer pues te recomiendo esta unidad que está súper súper bien cuando hablamos sobre fuego pesado sobre fuego gordo tenemos varias opciones vamos a ir desde las más baratas hasta las más caras pero con un con un pero por ejemplo los nuevos los super destructores Locus perdón los super destructores Locus son preciosos con dos tipos de armas al cual yo te recomiendo que la imantes si ves que se te van a poner un poco pejilleros porque lleva el arma de un solo disparo o el arma de multicañón pues es fácilmente imantable para ir cambiándole las armas son 25 euros de momento esta una unidad pero puedes llevar hasta máximo 3 lo bueno sería que te pillaras 3 pero no tienes por qué pillarte 3 de golpe aunque te pilles uno de vez en cuando esos 25 euros son más asequibles quizás por a la semana o cada dos semanas o cada mes o lo que te puedas permitir y vas a ir probando quizás en diferentes listas cuando te viene bien esa hostia porque porque hablaremos en otros vídeos futuros sobre las dos armas diferentes que tiene este Lord Destructor este destructor super pesado Locus sobre pues que pega mucho 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 pega luego tenemos las otra nueva unidad que es el Doom Stalker este de aquí este que es gigantesco es super alto es un pelín más caro pero sería como un arca del exterminio pero en modo en modo suave aún así por su bajo coste en puntos de momento lo hace una unidad bastante bastante aceptable y bastante jugosa con lo cual es una buena opción para llevar y tener algo de daño pesado por algo que no es demasiado caro ni en puntos ni en money 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 lo único malo que veo es que como es al ser tan alto va a ser bastante más difícil de de esconderlo y puede que le pongamos ahí una una diana para que nos lo maten pero bueno si nuestro contrincante va a focusear va a lanzar todos sus disparos sobre un solo objetivo pues eso nos va a dar movimiento a poder mover todas nuestras unidades y empezar a tomar objetivos o empezar a hacer nuestras triquiñuelas luego está la otra más cara que tampoco que se vaya mucho de vareta que es la unidad también más utilizada en octava y que también está guay que al menos tengáis una y es el arca del exterminio esta arca es un es un cañón gigantesco esto es flipante si no se ha si no se ha movido de verdad que te puede si te pones tonto te puede hacer mucha pupa en un solo objetivo mucho mucho daño aún así si ha movido puede disparar con ese cañón pero con menos potencia hace daño per se y también con esos pequeños cañoncitos gauss que tienen pues son fuego rápido así que a la mitad de distancia van a poder disparar 20 disparos a fuerza 4 vale pero son 20 disparos así que por saturación están bastante guay dependiendo de lo que te quieras gastar y lo que puedas utilizar pues te recomiendo una de las tres y por lo menos uno de vez en cuando si quieres fuego ahí fuego pesado ahí a punta pala luego a partir de ahí el cielo es el límite te puedes comprar lo que más te guste lo que más se asemeje a tu forma de jugar puedes tener listas de un montón de escarabajos con las arañas canópticas porque los escarabajos muerden y muerden mucho esos 6 es para impactar son autoheridas y quieras que no con las autoheridas tontamente te puedes matar cosas e ir levantando con las arañas canópticas esa peana completa porque si pues y encima si le pones el tecnomancer que levante canópticos con una opción de equipo también con el inventario de criptecnología que también os recuerdo que lo hemos visto aquí también cuando hablamos sobre los códexes sobre el códex necron el análisis necron a fondo pues hay un montón de cosas que te van a permitir pues jugar un montón de listas y esto es lo que mola mucho son los necrones que te quieres hacer solamente quieres hacerte spam de guerreros hazte spam de guerreros dándole con el overlord le das metiendo mi voluntad será cumplida para más o menos impactar tanto en un disparo como cuerpo a cuerpo o que también te puedes hacer también una lista solamente de cuerpo a cuerpo si por ejemplo vas a llevar muchos destructores escorpec estos nuevos yo te recomiendo que te pilles al lord destructor si no te lo has pillado en la caja de indómitus este personaje sin nombre puede ir acompañando a todos los destructores y le va a dar unos bufos muy chulos aparte de que pega muy bien y dispara muy bien es un acompañante estupendo para que vaya con todos los destructores ya sea de cualquier tipo ya que esos bufos que le da para repetir los unos pues son muy muy jugositos y luego ya a partir de aquí es lo que quieras ¿quieres llevar algo gordo que cueste muchos puntos y que asusta al objetivo? pues te puedes comprar un cetán te puedes comprar el cetán pues el nuevo el dragón del vacío aunque me da miedo verlo porque parece que se va a romper te puedes llevar el típico portador de la noche también porque si te gusta que también es un con esa guadaña empieza a repartir de hostias y luego ya pues si quieres te puedes comprar la joya de la grona ahora mismo que es el rey es papás y lente y luego pues vas a ir con pelotas de guerreros con pelotas de pretorianos para aprovechar esos bufos esas auras disparando con los cañones y mola mucho la verdad es precioso y estoy deseando ya montar el mío dependiendo de lo que tú te quieras jugar o lo que quieras pintar o lo que tu economía te permita vas a tirar por unas cosas u otras lo bueno de los necrones es que ahora en novena ya no en la lista ya no es sota, caballo y rey sino que puedes tener varias opciones de mezclar cosas de llevar un poquito de todo y que ahora pues que los necrones como somos los primeros y que hay un montón de stock por todas partes vas a poder realizarte 2000 puntos para jugar equilibrado con muy poco dinero ya te digo que las partes necronas de indómitus están baratas o si no las cajas de recluta elite o commander no porque sale más caro te sale bastante rentable para llevar guerreros y llevar cosas otra buena opción también y con esto termino sería quizás llevar guerreros y llevar inmortales son más baratos en puntos pero son más baratos pero puedes llevar en vez de 20 puedes llevar 10 como máximo sus armas son bastante guays ya que le permite llevar los teslas aunque ahora son más caros pero también es una opción bastante guay en octava eran una unidad básica 100% jugables eran siempre inmortales en vez de guerreros ahora hemos cambiado a novena de llevar guerreros en vez de inmortales pero como son más baratos pues quizás te pueden venir muy bien para si quieres llevar ese batallón puedes llevar esos 15 guerreros 5, 5 y 5 y luego gastarte los otros puntos y llevar cosas muy gordas por ejemplo puedes llevar el monolito si quieres para plantarlo en mesa si eres capaz de plantarlo ahí con lo que es tan grande aprovechando la estrategia de transportar y sacándolos delante etc hay un montón de cosas o incluso el GESMARK llevar el GESMARK como si fueran omnicidas para llevar para que lo primero que aparezca en despliegue rápido pues le disparen ahí con un montón de pistolas ahora mismo con todas las unidades que hay te puedes comprar lo que te dé la gana de verdad dependiendo de lo que te guste puedes comprarte un montón de cosas así que como vas a ampliar la caja de Indomitus dependiendo de tu economía pero al menos una caja o dos de Lysgars de Petorianos de de Necrowardia que son la misma caja te recomiendo y le voy a partir de ahí lo que tú te quieras comprar por lo que vayas a querer jugar tienes un montón de destructores Scorpik un Lord Destructor los Tecnomancers te los recomiendo y es que depende y es que también los nuevos Crypts que van a abrir también son muy buenos así que si tienes alguna pregunta déjamela en comentarios y encantadísimo de la vida te responderé lo más rápido posible así que gente si os ha gustado mi opinión sobre cómo ampliar la caja de Indomitus déjame un like compartir el vídeo enseñárselo a alguien que esté pensando en iniciarse en 40.000 o iniciarse con Necrones y suscríbete a este tu canal de Necrones y juegos especialistas y un montón de cosas de los que van saliendo pues de de lo que salga del futuro como en especialista podcast así que nada gente os dejo muchas gracias a todos se os agradece que hayáis estado viendo el vídeo y nada sed buenos e id siempre a por ellos all right gente hasta luego chao y